¡Gracias a la Gacha! ¡Gracias a la Gacha! ¡Gracias a la Gacha! ¡Hola Lucas! ¡Hola Lucas! ¡Sobre el tema multimedia de Cortés! ¿Qué cualidades has encontrado en la Liga de Fútbol Mexicano Militar? ¿Qué cualidades encuentras en el fútbol mexicano? Sobre todo en el club azul que hoy es tu caso. La verdad es que... Lo poco que pude ver, los momentos que pude ganar en la Liga de Fútbol Mexicano. Creo que es muy dinámico. Los partidos hasta luego no se cierran. Nosotros tratamos de abrochar eso. Hemos dado vuelta el resultado. Por ese estilo de juego. Que hay acá. No se cierran. Hasta el último. La verdad es que trataremos de seguir aprovechando eso. De seguir por nuestra buena Gacha que estamos teniendo. Hay que aprovechar este momento. Lucas, si me permites. Ya no estás con tus asuntos. Ya te esperaste. La verdad es que... No sé si dámelo a mí. Pero bueno. Dicen que el primer gol es el más difícil. Siempre es el más frau también. Así que nada. Contento por sacarse esa presión. La verdad que... Jugar y pensar que hacer el primer gol... También lo lleva a uno a estar ansioso. Desesperado. Y por ahí no toma las buenas decisiones. Cuando se le presenta la situación. Entonces... La verdad que... Ojalá le sea el primero de muchos. Y tratar de seguir por este asentado. Alvaro. 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 La verdad que... Es un delantero que me gusta. Jugar entre los centrales. Me gusta jugar... Me adapto jugando solo. O con otro punta. O con el más delantero. Eh... Me gusta hacer la descarga del equipo. Cuando... Eh... Para hacer una salida. De darle a aire. Tratar de... De generar juego también arriba. Eh... Situaciones. Ocaciones. Eh... Después como todo, ¿no? El delantero... Eh... Tiene que convertir. Tiene que hacer goles. Así que... La verdad que... Es el mentiro del juego. Y bueno. Vengo a poder plasmarlo acá. Y... Y... Tratar de tener una buena temporada. Hola Lucas. ¿Cómo te digas? Por el momento de ESPN. ¿Por el partido de Jamaica? Sí, claro. Sí, creo que sí. Pero igual... Eh... La mayoría de los equipos. Cuando se enfrentan a un... A un equipo grande. En este caso. Como es Cruz Azul. Eh... Siempre sacan ese plus. Eh... Eh... Esa motivación. Tienen esa motivación extra también. De... De querer mostrarse. De querer ganar. De querer sacar un buen resultado. De tratar de... De hacer... Eh... Un buen partido. Y conseguir el resultado. De lo que buscaban ellos. De tratar de ganar. Eh... Pero bueno. Eh... Por suerte. El resultado tuvo a favor nuestro. Supimos... Aprovechar. O seguir peleando hasta lo último. Y aprovechar esas situaciones que... Que nos quedaron ahí. Y pudimos dar vuelta. El partido. Por suerte. Eh... Y para el bien nuestro. Sacamos un buen resultado. Que... Que... Que hubiese sido. También... No sé cómo decirlo. Si hubiésemos perdido allá. Pero bueno. Eh... Eh... Sacamos... Adelante el partido. Creo que... 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 El equipo de Jamalcas... Estuvieron muy bien. Como te digo. Encontraron la motivación. De... De jugar contra un grande. Y tratar de... De decir vos. De mostrar que nos podían ganar. Y... La verdad que eso se nos hizo un poco difícil. También a nosotros. Que está sorprendido del fútbol mexicano. Ya... Teniendo varias semanas de acá. Como te dije recién. Que le comentaba. Que... 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 Que los partidos. Me sorprenden mucho. Que los partidos no se cierran. Que... Que siempre. Si te das cuenta. Puedes ir 1 a 0 a 0. Y puedes terminar. 3 a 2. 3 a 3. La verdad que eso me sorprende mucho. El día y vuelta que tienen. La dinámica. De... Que sea golpe por golpe. Eh... Creo que nos ha pasado nosotros. Hemos ido perdiendo 2 a 1. En el principio. Un minuto. 3 a 2. Y después terminamos. Nos terminamos empatando con su lujo. Como fue el 3 a 3. Eh... Creo que... Eso me sorprende. Que no se cierran. Los partidos. Como nos ha revelado. Bueno. La verdad que... Fue un partido difícil. Contro Tigre. Eh... Tenemos que seguir por nuestra racha. De... De seguir sumando. De... Mala de local. De estar de... De seguir por la escena de... De los triunfos. Eh... Si he visto la acción de Nahuel. De... Lo que decí del partido anterior. Eh... Pero bueno. Trataremos de... Con nuestras armas. Nuestro juego. Contra retras. Contra retras. Eso no. De... 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 De encontrar... Eh... Buen fútbol. O... Lo que venimos haciendo. Para sacar resultados. No. 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 Si tiene un privilegio o no. De... De estar un poco mal. La verdad que... Eso no... No. 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 El partido oficial sigue entrenando lo mismo, pero bueno, todos tenemos las mismas armas, todos estamos en la nueva posición, creo que es una competencia interna buena, sana, al que hay que jugar y al que no, siempre estará apoyando para que vaya bien. Lo que nos ha llevado a que el grupo esté así y esté sacando buenos resultados, entonces tratamos de seguir por esa senda de la competencia sana y para que sea más fuerte el grupo. Lucas, por acá de cárcel lo seguimos. Lo he comentado antes de que cuando existía la posibilidad de venir acá, lo chargamos con Ivo, me dijo que era una gran oportunidad, una institución grande, también me explicó la exigencia y la situación que pasa al club, desde que tanto tiempo que no salí campeón. Después, bueno, como te dije, yo vengo a aportar acá, hoy me toca estar afuera y sigo haciendo de la misma manera, siempre he estado ventular, hay que apoyar a los compañeros, como te dije, en la zona de competencia sana. No te puedo decir que he salido goleador del torneo, porque estoy acá para ayudar al equipo, personalmente. Obviamente, no sé si voy a convertir y ganarlo, pero hoy lo primordial es el equipo, el grupo Cruz Azul. Creo que desde el papel que me toca hoy seguir entrenando para que ganamos una oportunidad y, bueno, deberíamos estar preparados para ganar el torneo. ¿Las dos últimas? Con su cariño, Ivo, para hacer esa comparación. No, la verdad que, contento, un técnico que me marcó mucho, desde que me llegaba palestino, la verdad que confió mucho en mí, me dio la oportunidad también y me enseñó bastante. Yo trato de aprender eso, de la carrera futbolística de todo él, de la parte goleador que fue, más allá de que son distintas formas físicas que tenemos con Ivo, trato de aprender eso. Cuando a mí no me salían los goles de ahí, me ayudó un montón para que me tranquilizara. Como le dije, siempre el primero de tomar puestas y, bueno, me decía que tenía paciencia, que ya iba a llegar. Y después, bueno, con la comparación, la verdad que agradecido, ¿no? Pero bueno, Raúl está en la Premier League, yo estoy acá en Cruz Azul, la verdad que empezando y tratando de hacer historia acá, y bueno, la verdad que agradecido por eso. Y sobre los equipos mexicanos, ¿crees que hay veces exceso de confianza cuando se enfrentan equipos modestos, una nómina de 3 millones, mientras que la de Cruz Azul vale 60 millones? Sí, tampoco creo que valga, se base tanto en cuanto vale un grupo o en cuanto vale un equipo, porque si fuera así, la verdad que, por ahí sí, un poquito de exceso de confianza, o de pensar que, o sea, de no ir al fondo, ¿no? Eso no pasó, la verdad que casi tuvimos otras piedras, por suerte lo pudimos, pudimos sacar adelante, revertir el resultado, y bueno, pudimos ganar el partido que fuera lo importante en el resultado. Gracias. Lucas, el Ricardo es este lado de mi escuela, Lucas. No, gracias. El Ricardo es este lado de mi escuela, yo soy el mamán. El Ricardo es otro de nuevo, no está bien. No. ¡Gracias!